Resultados Arena México viernes 20 de enero, Rocky Romero nuevo campeón mundial histórico welter y ponía en Uyapal 1-0 ante el Consejo Mundial. Vienes espectacular de Arena México donde en la noche estelar volador junior ponía en juego el campeonato mundial histórico welter. Poco más de un cuarto de hora fue lo que le tomó a volador ver caer su reinado ante Rocky Romero en una lucha de mucho desgaste. Romero se coronó como nuevo campeón mundial histórico welter exactamente de la misma forma en como se coronó hace 20 años ante el mismo volador, como campeón super ligero, sacando la rendición de volador aplicando una tijera al brazo con giro desde el esquinero. Una vez coronado el nuevo campeón, Rocky Romero se dijo ser la nueva cara del Consejo Mundial y no está dispuesto a darle la lucha de cabelleras a volador. Romero puso adelante a Nuyapal sobre el Consejo en los intentos de los últimos meses en los que los elementos de Nuyapal están buscando campeonatos dentro del Consejo Mundial. Para la lucha semifinal, Ángel de Oro, Nebula Roja y Bárbaro Cavernario vencieron en dos caídas al hilo a Dragón Rojo Junior, Oráculo y Templario. Cuando en la segunda caída, Oráculo hace faul a Ángel de Oro. Para la lucha en evento especial, Blue Panther Pantherita del reino y valiente cayó durante los infernales Euphoria, Hechicero y Mephisto. En la segunda lucha, Lájaro, Cheetah, Lluvia y Princesa Suhey cayó durante Metálica, Reina Isis y Tiffany. Mientras, en la primera lucha, León, Oneón y Valiente Junior superaron Apocalipsis, Enfermero Junior y Nitro.